No comas mucho, me imagino que no te voy a gustar mucho la carne y eso. Amo la carne, pero lo que no me gusta es el marisco, el pollo, todo. Y el problema es como hacerlo. Eso está peor. Sí. Sí, o sea, prefiero de... bueno, pan, sucaritas, o sea, ¿sabes? Que estar ahí como preparando la carne, ay no. Además, sí, sí, necesitas todo eso con el ejercicio que haces, ¿no? Sí, pero prefiero comer pan. La neta, para que ya me pueda hacer mis cosas. ¿Esta es nuestra? Yo sí. Oh, pues. ¿Eh, qué tal? Soy malita para el soccer, pero pues ahí va. A ver, obvio, a ver, yo soy zurda, pero... Juego tenis con la derecha. No soporto la mano, el codo, el hombro y todo. Entonces, ay, chico. Voy a intentarlo, ¿sale? Ya no soy tan imbécil, pero sigo imbécil. A ver, ¿qué tal? Besos a todos. Es poquito, porque soy muy bruta con la izquierda todavía. Llevo como... Cuatro clases. Cuatro clases. Y me entra. A ver, ¿qué tal? Y me entra. no digo que se salgan esas cosas ahora se pone no digo que se salgan 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, no.